Y en todo lo vaticinado para el 2002 y América Latina, hay una serie de psicografías dedicadas a la Argentina y en particular al hombre gris. ¿Un fenómeno? ¿Una persona? ¿Un grupo? ¿Cómo hacer para darse cuenta? La Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo. Puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Hay miles de especulaciones, miles de especulaciones. Todos se sienten el hombre gris. Hay quienes lucran con el hombre gris. Hay quienes se cuelgan políticamente del hombre gris. Mi abuelo decía que la clase media salvaba a Argentina y decía que Argentina iba a tener una revolución a la francesa. En este contexto aparecía la figura del famoso hombre gris. Nuevo sol, nueva luz. El árbol seco de la Argentina sabrá de una era de nueva yugia. Llegará hacia su suelo la bendición luego de luchas serias, de encuentros y desencuentros, de soberbios gritos y de gritos vencidos. Llegarán tres jefes y dirán, no serán, mas después serán en fuerza y verdad. Ellos llamarán al hombre a hacer y éste será. Él será un hombre gris. El hombre gris no sabe que es el hombre gris y no lo sabrá por mucho tiempo. Lo va a saber en el contexto de su caminar. Viene con un mandato superior. Viene a cumplir una misión. Va a ser fácil de descubrirlo. Cuando veamos a alguien que es transparente y que se nos va a mostrar transparente, vamos a saber de qué estamos hablando. Pero por eso aquellos que en ese momento aparecen en el norte, en el sur, en el este, en el oeste que dicen, soy el hombre gris. No, absténganse. No son el hombre. Creo que hay que poner un poquitito paños fríos. Ahora va a empezar la época de las especulaciones. Va a empezar la época en que todos creyeron conocer a mi abuelo. Van a dar semblanzas de mi abuelo. Yo les voy a decir cómo era mi abuelo. Mi abuelo era el tipo más sencillo, humilde, transparente que existía. Mi abuelo no era un tipo que entraba en trance, como escuché decir que se le daban vueltas los ojos. Mi abuelo era el tipo, era mi abuelo, pero era el tipo genial que te hablaba y que de golpe te decía, acordate vos porque yo después me olvido. Por eso escribía, para no olvidarse. Para el profético año 2002, Benjamín Solari Parravicini habló de la aparición de un hombre gris, cuyo liderazgo reanimaría a la Argentina. Y todo el mundo me viene a preguntar siempre lo mismo, Pedro, ¿quién es el hombre de gris? Pedro, ¿quién es presidente? Hasta hace poco me dijeron, yo soy el hombre de gris, yo soy el nuevo líder. El nuevo líder tiene que aparecer. El líder es un ser humano, iluminado, inspirado, guiado, que tiene que aparecer y cumplir una cierta tarea de designio cómico de Dios, sí o no. Ese es un líder. Sé que va a aparecer. No me digan cuándo, no pregunten cuando. Sé que va a aparecer, pero estoy más seguro que este sol que estoy viendo ahí. A mí 77 años que ese líder va a aparecer y que ese líder va a arreglar el país y que ese líder va a convocar al pueblo argentino y que le va a dar un plan y que ese plan va a ser el de Dios. Gracias por ver el video.